Un reconocimiento muy especial y nuestra inmensa gratitud a todos nuestros afiliados, empleadores que nos han permitido hoy en nuestra asamblea poder mostrarnos solamente unos excelentes resultados financieros sino especialmente ese resultado social que es tan importante. En este año 2022 también tenemos todas las ganas, toda la energía para seguir en nuestro proceso de transformación y seguir impactando positivamente la vida de las personas, al desarrollo social y al desarrollo de todo nuestro territorio antioqueño. Realmente es de admirar y de felicitar una caja que fue capaz de crear y de ser un instrumento de bienestar y de equidad para el departamento y para los trabajadores. Para el Hospital Pablo Tobón Uribe estar afiliado con FENALCO es un motivo de alegría debido a que nos dan todo el apoyo y muestran todo su compromiso para el bienestar de casi cerca de 3.000 colaboradores. Vamos a seguir fortaleciendo todas las actividades que llevamos a cabo de manera conjunta que van a ser muy importantes para que el hospital pueda a su vez también seguir prestando el servicio con alma que es nuestro compromiso con la comunidad. El 2022 es un año muy importante para nosotros porque sentimos que este año ya está trascendiendo el tema de la pandemia y por lo tanto debemos normalizar nuestras prestaciones de los servicios. Además, con lo que aprendimos, también renovar nuestro portafolio, tener un portafolio muy integral con esos estándares que hoy nos están pidiendo las empresas que cada vez son mayores. Por lo tanto, queremos llevar unos servicios que integren los nodos del bienestar en los que hoy estamos trabajando. Queremos llevar unas soluciones y brindar unas oportunidades que nos diferencien en el mercado a todos nuestros afiliados y a la comunidad en general. Para nosotros que representamos una empresa antioqueña, nos damos cuenta de lo importante que es el apoyo de una caja de compensación a las demás empresas en donde se evidencia que muchas familias se pueden beneficiar en la parte de estudio, en la parte de recreación, en la parte de cultura, que lo puedan hacer de mano de sus padres y de todo el grupo familiar.